¡Suscríbete! Como Ana también facilita un tanto más la labor de los anclas y también del día Que es Daniel, por supuesto, Ana es una chica que tiene muy poco peso corporal Entonces definitivamente la velocidad que puede tomar Daniel con la misma es bastante importante También vemos como los anclas mantienen a Ana sobre la piscina Esto puede ser muy importante Vimos hace un rato como el equipo amarillo dejaba que Vanessa estuviera gran parte de la posición Dentro de la piscina lo que le restaba un tanto de movilidad Ya que sabemos que el agua hace o queda resistencia en el cuerpo de la persona que está en el arnés Sigue la competencia a toda velocidad, señores El equipo rojo ya suma ocho anotaciones en este momento Continúa a toda velocidad el equipo rojo tratando de ganar esta competencia Será importante ver qué sucede Y si Daniel también tiene la resistencia suficiente para aguantar este tremendo trayecto Que son estos seis minutos dentro de la pesca extrema Continúa entonces y ya el equipo rojo tiene diez de estas anotaciones importantes, Marco Y vemos el conteo regresivo del reo que le indica al equipo rojo que les queda cuatro minutos con veinte segundos Ya llevan once, son treinta y uno lo que tienen que lograr O treinta y dos para ganar estos doscientos puntos Aquí vemos la estrategia del equipo rojo bastante comunicación armonía Al principio un buen ritmo, una buena velocidad Veamos si son capaces de mantenerla Recordemos que esta no es una competencia para nada fácil Para este señor que vemos corriendo en pantalla Que tiene la responsabilidad de alar y meterle fuerza Para poder poner a Ana en posición de anotar Así lo hace, hasta el momento lo están haciendo bastante bien el equipo rojo Pero tienen que meterle velocidad porque treinta y un puntos No es nada mal para el equipo amarillo en su pasada anterior Vemos que les quedan todavía aproximadamente tres minutos, treinta y cinco segundos Y tienen buena comunicación hasta el momento, bastante aire parece Pocos errores y vemos a la pequeña gigante Que está haciendo lo que le corresponde y el esfuerzo del capitán También de Kevin tratando de mantener la altura adecuada Y el trabajo en equipo para lograr estos doscientos puntos de competencia Recordemos que ningún equipo se quiere dar el lujo de perder en la tarde de hoy Porque si no tendrán que poner en riesgo a una de sus competidoras Ya la competencia está suficientemente difícil Entre Vanessa y la gata Sara del equipo amarillo Y ya veremos que competidora tendrá que vérselas contra ellas Mañana en el viernes de eliminación Así es, sumamente importante eso También hoy puede cambiar el flujo de lo que ha sido toda esta semana ¿Por qué? Porque si el equipo rojo logra superar al amarillo en competencia Sería el primer día donde no se va a dar una barrida Y donde la última prueba decide entonces quién será el ganador Así que ya veremos qué pasa Mientras tanto vemos que el equipo rojo sigue a un muy buen ritmo Sumando en este momento la anotación número 21 Entonces cuando quedan dos minutos y medio Recordemos también que en su momento Ricardo tuvo que parar en la competencia Debido a la diferencia que tenía con las anclas Conversaba mucho con Andrés Y definitivamente este tiempo puede ser de suma importancia Para el equipo Escarlata para tratar de anotar Y así entonces llevarse esta segunda competencia Que es por 200 puntos Continúa entonces la pequeña gigante a toda velocidad También Daniel mostrando una gran condición física Moviéndose de un lugar a otro Para tratar de colocar a Ana en posición de cilindros Es importante también saber que tienen que alternar Anotaciones en el cilindro amarillo Y luego en el cilindro rojo También me parece que la técnica que utilizan cada uno de los anclas Es importantísima Mantener a Ana lo más suspendida posible de la piscina El agua crea una resistencia importante Que el que la siente es el timón Que en este caso es Daniel Quizás por eso entonces Daniel se nota mucho más rápido que Ricardo Porque evita esa resistencia importante El equipo rojo está por empatar en este momento Muy bien cuando queda básicamente un minuto con 15 Y si anotan solamente tendrán que anotar en una sola ocasión más Y ganarán la competencia Cuando vamos a entrar ya pronto al último minuto Eso va a pasar en este momento Cuando Ana logra la anotación Y antes de llegar al último minuto El equipo rojo gana la competencia Entonces sumando 200 puntos Que determinan que la última competencia decidirá todo Así que vamos a conversar con el equipo rojo en este momento Vamos a hablar con la técnica de las anclas Quiero conversar con Kevin Porque quiero saber si esto fue planeado Porque definitivamente levantar a Ana y mantenerla arriba del agua Fue una técnica muy importante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!